El oro mexicano es muy valioso y apreciado en todo el mundo, en especial el acuñado, con los diseños de la serie Libertad y la nueva serie Libertad. Pero, ¿sabías que hay más de una variante? ¿Sabías que algunas de estas monedas puedes usarlas como un instrumento de ahorro o quizá inversión? Estas que ves aquí son las tres variantes de la onza de oro mexicana de la nueva serie Libertad. En este caso son medias onzas, pero el diseño es idéntico a las de la onza completa. En primer lugar tenemos la variante en acabado satín. Como podrás ver, los campos son en acabado mate, un acabado muy bonito, sencillo, pero bien realizado. Sin ninguna imperfección. Y donde podemos ver a nuestro querido ángel de la independencia, como coloquialmente le decimos de cariño, aunque sabemos que realmente es la victoria alada, una representación de la victoria alada Niké o la victoria de Samotrasia. Pero eso lo veremos en algún otro video, donde veamos la historia completa de nuestro ángel de la independencia. Este es el acabado más sencillo que vende la Casa de Moneda de México, y aunque es sencillo, últimamente conseguir una de ellas es un poco difícil por la falta de inventario y el servicio que están dando. Aún así no es imposible, y si quisieras podrías hacerte de una de ellas. La siguiente es la versión en acabado espejo. Su principal característica es que los campos son totalmente pulidos al punto de la excelencia, lo que hace que se comporten como espejos, reflejando la luz e incluso los objetos cercanos. Quizá más adelante hagamos un video hablando sobre las partes de la moneda. Por ahora, tienen que saber que los campos son las áreas que están totalmente vacías y carecen de algún diseño, como en este caso el fondo o lo que sería el cielo en este paisaje de montañas. Al ser un acabado más complicado de fabricar y donde se usan otras técnicas, las monedas en acabado espejo son ligeramente más caras de fabricar, y la Casa de Moneda les impone un precio más alto al consumidor. Aún así creo que vale la pena pagar ese extra por tener estos detalles tan hermosos. Dependiendo de la luz, hay veces que el campo de espejo puede obscurecerse tanto, que el contraste con el primer plano luce espectacular. En este caso, como verás, todo el fondo o campo es espejo, y todos los primeros y segundos planos son mates. Tanto las montañas, el paisaje, y en primerísimo plano la victoria alada, que está en mate contrastando con el fondo. Como dato curioso, yo cuando inicié en este mundo del coleccionismo, no gustaba de las monedas en acabado espejo, solo las de acabado común. Pero cuando tuve las primeras ya en mis manos, vi que había estado viviendo en un gran error, porque son bellísimas. La siguiente versión es una que por muchos años no existió. Muchos años solo tuvimos la versión en acabado satín y en acabado espejo. Fue hasta hace algunos años que la Casa de Moneda nos trajo esta innovación, que se le llama de algunas formas diferentes, como por ejemplo mate brillo, espejo reverso o reverse proof. Y tal cual su definición, podemos ver que es una moneda donde los campos y los segundos planos están en satín. Y es el diseño que está en primerísimo plano lo que tenemos pulido al grado de ser tipo espejo. Y eso hace que luzca espectacular. Porque a diferencia de las otras dos, es la figura principal la que brilla y tiene esos destellos haciéndola lucir de forma espectacular. El pedestal y todo el cuerpo de la Victoria Alada están en ese acabado que refleja todo a nuestro alrededor. Y no solo eso, si pueden ver, también las leyendas de especificación en el semicírculo superior tienen este mismo tratamiento. Es para mi, en mi humilde opinión, una de las obras de arte más hermosas que nuestra numismática nos ha dado. Por lo mismo que es una moneda un poco más compleja de fabricar, esta se vende más cara que sus otras dos versiones. Y desgraciadamente, últimamente es muy difícil encontrarla en existencia. Pero no es imposible y hay que seguir intentando. Si te preguntas cuál de las tres te conviene comprar, eso depende de tus objetivos. Para quien solo quiere ahorrar y que su ahorro se mantenga a lo largo del tiempo, sin perder valor por la inflación o tener su dinero protegido ante crisis económicas, lo más recomendable es comprarla en acabado satín, pues es la que prácticamente se vende o debería venderse al precio base del oro, más un pequeñísimo extra por la acuñación. El oro es bastante resistente ante las crisis y la inflación, lo que protege nuestro dinero a lo largo del tiempo. No podría decir que es un método de inversión como tal, porque hay otros mecanismos para invertir de forma más eficiente y con mayores rendimientos. Pero, como ahorro y refugio, sí que lo recomendaría, y en este caso el acabado satín, ya que es la que menos costo adicional, premium y señoriaje tiene. Si me lo preguntan, quizá convenga comprar piezas pequeñas que luego podamos vender con más facilidad. Ahora bien, si lo tuyo es la colección y no tanto el ahorro, sino que deseas tener piezas especiales, algo que suba de nivel tu colección, ahí es donde yo recomendaría las otras dos versiones, en acabado espejo y en acabado mate brillo, ya que, aunque estas tienen un costo extra por la misma cantidad de oro, son otras las características del aficionado a la numismática y el coleccionismo, y ellos sí están dispuestos a pagar ese costo extra. Pero no se confundan, estas también sirven como ahorro y refugio, es solo que al momento de venderlas, hay que buscar al cliente indicado, al que apreciará estos valores adicionales y estará dispuesto a pagarlos. Quizá no se vendan tan rápido, pero con paciencia, pasará a manos de otro coleccionista que también aprecie estas joyas y pague por ellas. Ya que hablamos de coleccionistas, es importante mencionar que aunque esta es la serie moderna, la nueva serie Libertad, en el pasado hemos tenido otros diseños, como la que verás aquí, la serie original Libertad, donde vemos a la victoria al hada de frente, esta es la versión 2, con las leyendas un poco más esbeltas y modernas, a diferencia de la versión 1, con leyendas más gruesas y más de época, por decirlo así. Estas monedas, tanto las originales como las de la nueva serie Libertad, están fabricadas en oro puro y con una ley de 999 milésimas, y todas con la calidad que la casa de moneda les otorga, y la cual es reconocida en todo el mundo. En resumen, si te interesa ahorrar y protegerte contra alguna crisis, busca las de acabado satín. Si eres coleccionista, creo que te gustará tener al menos una de acabado espejo y una de acabado mate brillo, o quizá una de cada año, y poco a poco armar tu colección, o quizá en lugar de comprar la de una onza o media onza, puedas optar por pequeñas de un décimo de onza, o puedes buscar de época, como la original de la serie Libertad, o si ya quieres expandirte a nuevos horizontes, puedes ver alguna de la familia Centenario. Estas ya no son de oro puro, pero aún así, son de muy alto contenido, ya que fueron hechas para circular. Por otro lado, ya si quieres pasar a otro nivel, podrías buscar monedas antiguas, como las republicanas quizá, y ya si quieres retroceder en el tiempo a épocas muy pasadas, puedes buscar las de la colonia. El campo es muy extenso, y tú decides qué tipo de colección quieres. Si te gustan estas emisiones, y no quieres perderte de nuevos trabajos, espero que puedas considerar suscribirte. Y recuerda, siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.